La Diputación de Cádiz fue pionera en la educación ambiental en Andalucía. Desde 1984 mantiene año tras año sus programas. Un total de 31 centros educativos de toda la provincia, 70 profesores y 1.700 escolares participan en este curso en el programa dedicado a conocer los ríos Majaceite, Guadalete y Barbate. Y el programa de huertos escolares, que ha tenido este año un aumento de 15 nuevos centros, total se eleva a 54 centros de la provincia de Cádiz que tienen sus huertos escolares en sus centros y que están en un convenio con la Diputación Provincial de Cádiz y con el área de medioambiente. El conocimiento de la naturaleza es un importante recurso educativo que se desarrolla con estos programas de la Diputación.